¿Sabés que tengo una que no la conté nunca y esta de rockera? ¡Exclusiva! De Buenos Días, Buenos... No, no, exclusiva en este momento. La anécdota que el Vasco de la Ticochea no contó nunca, ahora. Claro. Bueno, mirá, estaba en Sanadillo, yo tengo... Ahora, tenía una escuela de fútbol y un complejo de Fusico y era un lunes a la mañana. Sí. Hacía frío, frío, mucho frío. Yo no sé por qué fui en bicicleta hasta el complejo. Y estoy llegando y veo un tipo grandote con un sacón lila de esos de la empresa de Oca, podemos decir el nombre. Sí, sí, sí. Un sacón lila y un tipo grandote y pelo largo, ¿viste? Hablando con un muchacho ahí de Sanadillo, que no me acuerdo quién es. Cuando me acerco, era Papo. 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 Digo, no, este es Papo, ¿qué hace Papo acá? Y me bajo la bicicleta, lo saludo, el muchacho se ve que le dijo, este, no sé, le dijo, este es una picochea. Pero Papo me dice, hola, ¿cómo estás? Viste, medio frío. Claro. Y dice, mirá, lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Yo estoy, vi de un campo de un tío acá y quiero tocar esta noche acá. Dice, así nomás. Pero le digo, Papo, a ver, mirá, le mostré el lugar, le digo, la cancha del sintético, ¿no? Pero al lado había un lugar medio pedorro, ¿viste? Así nomás. Y Papo me dice, este es el lugar, este, este, acá quiero tocar esta noche. Sí, sí, quiero tocar, decía, ¿viste? Digo, bueno, Papo, mirá, tengo que hablar con el presidente del club, que es mi hermano, y nos encontramos y queda a la tarde. Listo, listo, dale, dale, dale. Hablá con todo el barro. Bueno, a las tres de la tarde voy y estaba en el club, sentadito con otros muchachos del pueblo, y llega, llego yo, y me dice, hola, hola, y le dijiste al Vasco que quiero tocar acá. Digo, Papo, el Vasco soy yo. No, dice Vasco, y agarró una copa de una vitrina, me la dio, me levantó en andas, sí, Vasco, campeón, campeón. Nunca había conocido, ¿viste? Y después tiraba, tiraba la radio después, porque al final tocó, y dice, no, yo con el Vasco me conozco las historias de vos.